Para la gente de los territorios australes, si uno suma Palena, Aysén y Magallana, estamos hablando de más de un tercio de la superficie de Chile continental. ¿Y qué es lo que dicen los ayseninos? ¿Qué dicen la gente austral? No nos gusta que nos digan que somos doblemente chilenos porque vienen en estas condiciones de aislamiento. Lo único que dicen la gente de la zona austral es que queremos ser chilenos como cualquier otro habitante, cualquier otro lugar del país, y tener los mismos creyentes. Y en ese sentido la conectividad es un tema absolutamente sustantivo y fundamental para el desarrollo y la integración de los territorios australes. Nos alegramos hoy día por la respuesta del gobierno, nos alegramos también por la transversalidad en el tema respecto a la Cámara de Diputados y confiamos en que se van a impulsar estratégicamente la conectividad que tanto necesitan los territorios australes.